This is Majestic Oculta y segura bajo su escudo lluvial Odrigar a batallar evitando lastima Sin mirada y sincera pero a la hora de peñar Demuestra que es capaz de por ellos luchar Largo tiempo escondida por ciudades transitando Alejada de lo que pueda provocarle daño Sin rumbo fijado con su fiel amigo al lado Yoshindo le da confianza y protección a diario A Yoshino quien depende casi siempre de él Es su héroe la imagen que aspira algún día a ser Por ello le lastiman que lo vean como mayoneta Que es una mentira lo que lleva Se han separado su gran desastre conlleva Saquel su ángel aparece para protegerla De todo lo que venga Enemigos a bajas temperaturas por completo los congela Limitándose a defenderse sin atacar Así logró sobrevivir como ser espiritual Llamar a Hermit por no tener un final Sin destino buscando un pacífico lugar Oculta y segura bajo su escudo lluvial Obligar a batallar Limitando lastima Que mira y sincera pero a la hora de pelear Demostra que es capaz de a por ellos luchar Sin lastimar a las que la atacaban Y a quien de ella quería ser lastimada Una opción que solo era escogida por una cara De la moneda las eyestin nunca se limitaban Iban con gran poder a matar A la pequeña espíritu que solo quería soledad Fue el destino quien puso su camino a quien su alta rara persona podía salvar Shiro un amable chico la ayudó y salvó de todo peligro Le dio una nueva opción Rodeándola de amigos Llevándola consigo a un hogar donde pueda experimentar amor Algo que la entiende y le permite seguir Su objetivo de ser como Yoshimon El negra quien admira sin saber que su interior Ya tiene el mismo valor Oculta y segura bajo su escudo lluvial Obligar a batallar evitando lastima Que mira y sincera pero a la hora de pelear Demuestra que es capaz de por ellos luchar